Música Camino aquí te invito a andar Bastante cola, botas de mi curro y lástima Podrían contarse no cunas, sino mil anécdotas Camino aquí te invito a andar Bastante cola, botas de mi curro y lástima Muy pocos pies y demasiados zapatos creo Igual que hay poca fe y multitud de beatos creo Que son las suelas que me sacan a dar paseos Del punto A al B, dando rodeos Lejos de levantar aquí un monumento No dejan de ser un curioso y democrático invento El pie aguanta el peso, dedos presos que esfuerzo Se descalza la ciudad y el aire se llena de olor a queso Sin su par correspondiente cerca, inservibles Materiales empleados, diversos, muchos y flexibles Sobre alfombra, arena o césped totalmente prescindibles Muchos guardan las normas, las formas Los zapatos en cambio tienen sus ormas Y recuerdo vencido ya Héctor Es bien cierto que aquí les usó el incorrecto Camino aquí te invito a andar Bastante cola, botas de mi curro y lástima Podría encontrar xenóculas y dos mil anécdotas Camino aquí te invito a andar Bastante cola, botas de mi curro y lástima Somos seriados entre recipientes cónicos Cambiantes a posturas del cansancio es lógico Si el material limita el oxígeno viene Juanito con Juanete A mostrar sus pómulos Taptando entre las trazas urbanísticas A portólicas, algo pletóricas Talón, punta, tacón, patrón, teatro, decoración Semilunar, perfecta, talla para la acción Pies que surcan los mares en busca de parejas Para hacer un cuarteto reptante Otros alardean de su fábrica La industria los crea para el más deseoso y ansioso Pulgosos, pegajosos, incómodos, odiosos Tomar productos para combatir el rindedor de dos Vestir mis pies sin lace, mis case, me veis Ya no me veis entre pared y piedra Camino aquí te invito a andar Bastante cola, botas de mi curro y lástima Zapatos almacenados en naves amontonados Guardados, aislados, para no saturar el mercado Que esperan ser liberados por el CLP Comando, liberación, procalzado, una ONG De piratas rotados, de Nasa pescan y lo rescatan Preocupados por poner una suela en cada pie Necesitado, hay zapatos desterrados Vueles ratas, la misión es radicarlos Bocacines del mundo uníos Andalias reuníos y hacer crecer el río En terrenos baldíos Superate el hastío y buscate un pie Que os rellene el vacío interior Y pertenezca a un peatón La civilización no consiste en la multiplicación Sino en la voluntaria y deliberada restricción de las necesidades Yo quiero un cambio de las condiciones de trabajo Y competitivos Y competitivos Gracias por ver el video.